¡Llega! ¡Que se casa menos! ¡Ajá! ¡Saludres! Ya tiene muchas ganas de casarse el pobre Melo Pero la novia y el suegro le dan mucho caramelo Como él no tiene plata a su suegro le pidió Que se la diera a Juarada y el suegro le contestó ¡Sí, Melo! ¡Ajá! ¡Gonzalo fue Melito! Ya está listo el matrimonio a la novia le di vuelta Mis cuñados que me presten pa' pasar luna de miel Y el suegro que colabore ya no tengo ni un centavo Y todos al mismo tiempo en coro le contestaron ¡Sí, Melo! ¡Vengo que... ¡Salud! Ya tiene muchas ganas de casarse el pobre Melo Pero la novia y el suegro le dan mucho caramelo Como él no tiene plata a su suegro le pidió Que se la diera a Juarada y el suegro le contestó ¡Sí, Melo! ¡Sí, Melo! ¡Voy a Melito! ¡Josélo Juan Pablo! ¿Dónde estará? ¡Voy a Melito! ¡Gracias por ver el video!